¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en un vídeo muy especial porque hoy vamos a traer Ignacia Antonia vs TikTok. Esto me recuerda hace... ¿Cuántos años ya? Esto me recuerda hace cuatro años cuando yo subía vídeos de Musical.ly. O sea, es que podéis verlo. Mira, fíjate. Musical.ly vs VideoStar. VideoStar. Musical.ly vs TikTok. Rompecaderas vs Rompeespaldas. Mira, 1,7 millones de visitas. Una serie con muchísimo éxito. Miadres vs Malú Trevejo. Moris Muru vs Pablo Brotón. Bueno, a Nainda Rechi vs Marcos White. ¡Madre de Dios! Yo traía muchísimas batallas en Musical.ly, de Muser, ¿no? Así es como se llamaba. Y bueno, pues he vuelto mis inicios y vamos a TikTok. Cuatro años después volvemos a traer una batalla de Muser o TikToker o como lo queráis llamar. Ignacia Antonia vs Mucha Gente. Creo que es un nuevo formato que puede estar muy guapo, así que si queréis que traiga más, deja un pedazo de like, suscríbete y vamos a empezar a ver este vídeo. Sabes que por temas de copyright es lo malo, pues habrá canciones que tengan filtro. Bueno, todas las canciones tendrán filtro, así que lo siento en el alma, pero es así, YouTube. No soy yo, es YouTube. La canción dice ¿Cómo me movió la cola? ¿La zorra me la activa? ¿Cómo me movió la cola? ¿La zorra me la activa? La muy zorra me la activa. Joder, Tacho, tío. Qué asco de canción. Ya le he cogido manía. Mira que me gustaba, pero no sabía lo que decía. Ya no me gustó. La muy zorra me la activa, entonces si tú bailas una canción y la subes a Tik Tok, te estás llamando automáticamente zorra. En el más sentido, porque las zorras son muy bonitas, son animales muy bonitas. ¿No? Creo que Don Melipa me gusta más. A ver. Ah, aquí Ignacio Antonio. Aquí Ignacio Antonio. Bueno. A ver. A ver. Es que Contreras, escúchame. Contreras es mucho Contreras Es que Contreras A ver esta emoción Buah, es que Mitch A ver, es que Mitch baila muy bien Uuuuh ¿En qué momento se hizo tan viral nuestro tren? Base de cadera Tengo una obsesión con esta canción Tengo una obsesión Soy el único que se ha fijado Que tiene aquí un morado Ay, que flex Bueno, aquí Y se nace Antonia Se ha pasado La canción Esta canción No, no os pasa que yo ya la he cogido hasta un poco de manía A ver Hace poco entendí que esta canción decía Hace una orgía Por eso se juntan mucha gente Y hace el trenecito O sea, tú fíjate Tú fíjate Aquí rompiendo infancia O sea, que si por un caso alto has hecho esta canción con tus amigos o tus amigas Estás diciendo que vas a hacer una orgía con ellos Yo no digo nada A ver A ver Aquí Ignacio Antonia lo hace mejor, ¿eh? Bueno Bueno Bueno, bueno Esta parte Esta parte A ver, a ver Bueno, Samuel Un momento, Samuel Samuel, tú y yo Es que somos amigos del alma Sé que no me conoces Pero tú y yo somos amigos del alma Esto es María Becerra Estás con María Becerra Eres un Instagramer Que está todo fuerte ¿Qué haces con María Becerra? Es broma, ¿eh? Que alguna gente se lo va a creer Uy, qué bien baila esa puerta, tío Ya, ¿sabes? Pijamas o súper bien vestidas Me gustaban las pijamas ¿Sabes, pijamas? Perdón, perdón, que me emociono A ver El que se equivoque llama a su ex A ver Pero cómo te vas a equivocar En ese challenge súper fácil, ¿no? Tararirara, tararirara, tararirara Por cierto, esta chica Amaran Vestida así Se parece a la de Romperral Decidme que no A la que habla como ¡Ey, saca ahora sí! ¡Oh! ¡Qué buena tu papo! ¡Nicol! Voy a darte por tu cucu cucu Bueno Vamos a dejar aquí el vídeo Que os vais muy arriba Os veo que os vais muy arriba Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos como este Ignacia vs tal Da un pedazo de like Bueno, si queréis más Un tiktoker vs más tiktoker Deja un pedazo de like Y yo lo traeré aquí al canal Así que si te ha gustado Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete